Una de las consecuencias de la crisis financiera que estamos padeciendo es la restricción crediticia. No es la única, hay más. La oferta bancaria se va limitando por ese proceso de concentración de bancos y el adiós de las cajas de ahorros. Y luego también los bancos se están desapalancando, es decir, reduciendo sus niveles de endeudamiento que eran como muy elevados. Por tanto, ahora las entidades financieras lo que hacen es, oiga, yo le voy a usted a dar crédito, pero siempre y cuando sea como muy solvente, muy solvente. ¿Por qué? Porque yo tengo una mayor exigencia de capital, además con lo que sería, digamos, una falta de estabilidad en el capítulo regulatorio de las entidades financieras basileas, y no basileas, sino también transformas financieras en España. Estamos viviendo por el lado de la empresa un proceso de desendeudamiento. Las empresas dicen, no puedo tener tanta deuda. España tiene un excesivo endeudamiento bancario. Cuando digo España, las empresas españolas han vivido demasiado de la deuda bancaria. Y la pregunta es, ¿hay oferta de crédito bancario? Las entidades financieras dicen sí. Y la pregunta también sería, a continuación, ¿ya hay demanda solvente de crédito bancario? Y las entidades financieras dicen, no. Bueno, estamos ante lo que sería esta discusión. Sigamos porque la deuda de las sociedades no financieras en España ha evolucionado fuerte a lo largo de estos años. En el año 2003 era de 706.000 millones y prácticamente entre 2008-2009, fundamentalmente 2008, casi se doblaba. Estábamos en 1.306.000 millones de euros. Y a partir de ahí, las sociedades no financieras, por tanto, aquellas que no son entidad financiera, la mayoría de las sociedades, lo que han hecho ha sido acometer un proceso de desendeudamiento, desapalancamiento. De forma y manera que al acabar el año 2012, aquí hay 1.144.000 millones de euros, que es el conjunto global de la deuda de todas las empresas no financieras españolas. Pasemos, porque este billón 144.000 millones tiene una doble lectura. De un lado, las 28 empresas no financieras que componen el selectivo IBEX 35, a 31 de diciembre del 2012, tenían una deuda contraída de 598.000 millones de euros. Mientras que el resto de todas las demás empresas tenían una deuda de 546.000 millones de euros. Interesante este detalle porque, según el Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2012, el total de empresas activas que había en España era de 3.199.617 y con 20 o más asalariados, solo había 67.127. Por tanto, si de los 3.199.617 empresas descontamos las 28, por tanto, 3.199.590, ¿qué pasa? Que deben 546.000 millones de euros. Sigamos adelante con la siguiente diapositiva. Claro, a nivel de balance, ¿qué pasa? Que las empresas tienen, digamos, como un pequeño problema. Igual hemos hecho demasiada inversión, sí señor. Igual tenemos demasiado activo, pues para tener líquido, ¿qué hemos de hacer? Hemos de vender aquello que nos sobre. Y entonces, con el dinerito, de esta forma nos iremos financiando. Pero si miramos la estructura del pasivo de nuestras empresas, aquí vemos que hay la deuda a largo plazo y la deuda a corto plazo. Damos una pulsación y aparecerá una flechita. Perdón, aquí sale primero baja capitalización. El problema de nuestras empresas, la baja capitalización. Salen las flechitas. Y las flechitas me están llevando a un terreno en donde me dicen hay excesiva deuda bancaria. Por tanto, estamos situados en el problema. Ahora hemos de buscar soluciones. Llegarán las soluciones. Llegarán.